Buenos días, ¿cómo están chicos? Feliz día. Aquí ya amaneciendo, se nota, ¿no? Se nota. Ayer ya ni siquiera me despedí de ustedes, estaba molida, cansada. Me eché un baño y los dejé aquí afuera y dije, oh my God, ya, mañana me despido. Pero nada, ya amaneciendo aquí, voy a hacerle desayuno a Peter. Ahorita, porque le toca pues abrir el día de hoy, lo bueno es que, bueno, ya saben que vivimos más cerca del trabajo de él. No tiene que irse tan, tan, tan temprano o pararse tan, tan temprano como pues antes, ¿saben? Pero sí, déjenme hacerle rapidito el desayuno. Ya ven que ayer ya me nos dio huevo porque no teníamos nada, 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 nada. Chicos, yo no puedo creer que amanecemos ahorita en esta casa. O sea, ¿qué es esto? O sea, esta casa es un sueño, la verdad, es como que guau, guau, guau. Y bueno, ya ni siquiera le terminé de mostrar el mueble que estuve haciendo, construyendo ayer. Se lo voy a mostrar ahorita y bueno, quiero también, bueno, ¿saben qué? Quiero tratar de terminarlo y mostrárselo. El día de hoy es martes. ¿Cora qué estás haciendo? Ah, estás jugando. Y hoy tengo que hacer la cama, hoy martes. Tengo que hacer la frame el día de hoy, así que pues también quiero hacer eso. Pero nada, chicos, nosotros tenemos varias cositas de Amazon que deberíamos devolver, pero ahorita, hoy en día, chicos, no se puede hacer esa gracia de ir a cada rato. Pues lo más cerca es 29 minutos. Sí, señores, 29 minutos. Pero creo que Peter lo va a devolver porque pues él ya, es lo que le digo. Peter, ya vas a estar en la zona, o sea, va a estar en Leesburg, entonces allá debe haber un UPS. No sé, a ver si lo hace. Pero bueno, déjenme hacer rapidito, chicos, porque pues les digo que él tiene que trabajar. Miren cómo amanecemos. Bueno, esta es nuestra segunda noche y así es como amanece. Por cierto, voy a mover mi carro. Ya vamos a empezar a parquearnos o estacionarnos en la parte de atrás. Pero aquí ando viendo a los perritos. A Chito le encanta irse para allá y a mí me da miedo, obviamente, porque ahí es donde está nuestra como entrada. Y aquí está esta loquilla. Y bueno, Peter se acaba de ir. Ando aquí pues viendo a los perritos, observando toda esta neblina que hay. Oh my God. Mis planticas, por cierto, les voy a echar agua. A ella no le gusta tanto el agua, pero le gusta que la mojes un poquito. Y ahorita les voy a mostrar mi Welcome Rock que estuve comprando en Amazon también y se lo voy a dejar abajito. Porque es del grande. Es del mismo tamaño que el que compró Peter cuando fuimos para Home Depot. Ese lo voy a poner por ahora atrás, pero no, luego lo voy a cambiar. Pero sí lo voy a mostrar ahorita el de Welcome. Y quiero mover porque tenemos pintura y eso ahí. Así que quiero moverlo ya para el Porsche, para el Backport, para que aquí al frente se vea bonito. Es más, voy a hacerlo ahorita. Creo que ando viendo a estos perritos y aprovechando que el clima pues está espectacular. Está pues rico. Miren chicos, este es el Welcome mat que estuve agarrando en Amazon y es grande. Luego se los muestro. Lo que pasa es que quiero limpiar un poquito aquí al frente. Como Peter está haciendo lo de los sprinklers, entonces acá a rato está pisando afuera y está lleno de tierra. Y no tengo una escoba para afuera. Necesito una escoba que sea como durita para afuera. Yo creo que me voy a traer una de las de allá. Como es para afuera, pues está bien. Y miren, ay ustedes tienen que ver bochitos. Les iba a mostrar. Estás acostada allá en la tierra el loco ese. Lo único malo de eso es que está feo, está todo mojado y entran a la casa todo sucio. Pero no se preocupen chicos. El día de hoy les quiero mostrar una máquina súper súper cool. Que quiero pues probar con ustedes para que ustedes pues lo vean. Pero sí, luego se los muestro para que lo vean cuando ya limpio aquí. Quería mover las pinturas pero quiero ponerme pantalón porque me están rayando las piernas. O si no, cuando esté más como que no tan feo, las voy a pasar por aquí. Que es más rápido que dar la vuelta. Eso es lo que vamos a hacer. Pero voy a pasar a desayunar chicos. Quería sentarme como les digo. Ah, ya les eché agua a mis plantas de oliva. Porque pues le hacía falta un poco de agua. Ya se estaban achicharrando un poco. Y bueno, para hacerme mi cafecito, por supuesto necesito tazas para hacerme mi café. Así que estoy también ordenándolo. Ya ni siquiera sé para qué les digo que es de Amazon. Nada, déjenme mostrarles el que estuve ordenando. Y ya saben de antemano. Recuérdenme chicos. Recuérdenme si yo al final no pongo el link. Recuérdenme por favor. Yo vi un comentario que me dijeron. Ay, siempre dice que deja los links. No deja los links. Seguramente no quieres compartir lo que compraste. Yo como que, si no quisiera yo compartir lo que yo compro, para eso no hago videos. ¿Sí me explico? Porque en realidad ahorita yo comparto mi vida con ustedes. Pero cuando yo empecé, yo empecé compartiendo tips de maquillaje y todo eso con ustedes. Así que la gente a veces dice unas cosas. Dice unos comentarios que tú te quedas como que, ay Dios mío. Pero sí, si no los dejo, acuérdenme. Y yo se los voy a dejar porque obviamente son tantas cosas que pasan. Son tantas cosas que les muestro que al final a lo mejor y no agregué tal cosa. ¿Sí me explico? Pero nada. Aquí están. Ya les voy a mostrar. Vienen seis nada más. Y está perfecto. No necesitamos más de eso porque por lo menos Peter casi no toma café caliente. Yo tampoco tomo mucho café caliente. Y bueno, ahorita me voy a hacer un café pero descafinado. No me voy a estar haciendo el regular. Pero miren esta preciosura de vasito. O sea, díganme ustedes si no está demasiado lindo. Y obviamente combina con los vasos que les estuve mostrando el día de ayer. También los voy a meter ahorita a lavar. Voy a lavar uno solo a mano por los momentos. Pero sí, vamos a estrenar los vasitos nuevos. Estoy todavía chicos como en shock. Como que no puedo creer que esta es nuestra casa. Donde vamos a vivir. Donde pues vamos a empezar una familia. Donde pues vamos a llegar viejitos juntos. No lo puedo creer. Y bueno, que tengo la dicha ahorita de poder tener cositas así lindas. Todo así, bello. Y no que no se pudiese en las otras casas. Pero es diferente porque las otras casas como que tú las compras como están. ¿Sí? Como que así era y así es. Como en la casa de Orlando el piso pues es así. Obviamente son cosas que tú puedes cambiar. Pero como yo les dije desde el día uno. Sabíamos que esa no iba a ser la casa donde nosotros íbamos a formar nuestra familia. Esto y lo otro. Es más que todo por investment porque ahí está la universidad grande, UCF. Imagínense. Pero nada, aquí es como que todo nuevecito. Oh, y algo que me encanta es que por lo menos cuando lo voy a guardar lo puedo poner así, ¿ven? Y miren, no se mueve, no se cae. Eso es lo que me gusta también del vasito. Está chévere. Y nuevamente el vidrio no es de esos que son súper chiquitos. Por cierto, yo boté todos mis mason jars. Los vasitos esos que he utilizado para café frío. Pero ahorita no tengo, pero voy a comprar unos. Y bueno, cuando los compren se los voy a mostrar. Pero les quería compartir aquí. Voy a apurarme porque ya prendí la máquina y la máquina se apaga. Si no la utilizas como que de una vez. Se queda un ratito y luego se apaga. Y bueno, quiero compartir con ustedes este producto también que está súper cool. También nuevamente de Amazon. Que por cierto, aquí tengo mi arrocera porque ayer hice arroz. Pero ¿qué pasa? Entonces el cable queda así suelto. Y normalmente lo que yo hago es como que ponerlo así. Lo enredo en esto. Pero esto lo compré precisamente para mi air fryer. Para todas esas máquinas que voy a estar guardando. Porque aquí voy a tener cosas muy, muy mínimas. Pero miren, es así, ¿ven? Entonces tú se lo pegas. En donde tú quieras pegárselo. Que por cierto, tengo que ver dónde se lo puedo pegar a este. Vamos a pegárselo aquí. ¿Saben qué? Me gusta todo así cuadradito. Entonces, se lo pegas ahí. Y ya luego puedes agarrar el cordón. Y en vez de enredarlo. Ahí como yo lo enredaba. Lo enredas aquí. Miren qué cool. O sea, súper cool. Y tiene aquí para que pongas... Miren, aquí abajo. Que con una mano a veces es difícil. Miren, así quedan. Yo quería tratar de poner esto para abajo. Pero todo depende pues del cable. Y si amarras esto muy duro. O sea, muy tight. Entonces, te va a costar abrir acá. Pero esa es la idea. Vienen cinco en esta cajita. Pero hay de ocho. Hay de muchos. Pero yo creo que solamente necesito... No necesito tantos. Porque la cafetera siempre va a estar conectada. No es que lo necesite en real. Solamente lo quiero para esto. Lo quiero para mi air fryer. Lo quiero para mi instapack. Que mi instapack... Yo creo que voy a esperar a que caiga un Black Friday. Y lo quiero tirar. Porque a mí se me cayó. Y está todo feo. Pero no lo quise tirar todavía. Porque el instapack es muy necesario. Y la tapa se me partió todo. Entonces me gustaría esperar. Para ver si lo tiran más en oferta. Y bueno, lo quiero también en mi ninja. Y también me gustaría comprar... Yo tengo para el pan. Este, pero que es lindo. Este me lo mandaron. Que es para calentar el pan. Pero lo único que no me gusta es que es transparente. Las cosas de vidrio son espectaculares. Pero hay ciertas cosas que no puedes utilizar de vidrio. Porque por lo menos esto se ve el Chrome. Que queda ahí. Porque normalmente se queda. Y yo los limpie. Y lo he limpiado y todo. Pero a veces se queda tan impregnado ahí. Que es difícil de quitar. O si ustedes tienen un tip. Que cómo lo puedo yo limpiar por dentro. Para que se le caiga el Chrome. Entonces buenísimo. Me lo dejo. Y no necesito comprarme uno de esos para el pan. Pero sí. O bueno. También hay una marca en específico. Que quiero comprar de varias cosas. Lo único de si no me gustaría es cambiar mi Air Fryer. Mi Air Fryer definitivamente lo seguiría comprando Ninja. Aunque hay muchos que son bellísimos. Son bien asterix y no sé qué. Pero siento que no funcionan tan, tan, tan bien como el de Ninja. Pero sí chicos. Quería compartir eso con ustedes. Un super mega tip. Por si están interesados también. Y entonces así no lo tienen todo feo ahí. Ni nada por el estilo. Voy a guardarlo. Voy a probarme a hacerme mi cafecito. Seguir editando. Y bueno. Obviamente me voy a cambiar. Dice que viene en una hora. Y espero que estos loquillos no se vuelvan locos. Que ya saben cómo es 8 y 4. Pero si querían compartir eso con ustedes. Vamos a hacernos nuestro rico café. Y vamos a seguir trabajando. Mientras pues llegan aquí a trabajar. Listo mi cafecito chicos. Ahora sí. A seguir editando. A seguir trabajando. Ya el señor está poniendo el microondas. Pero hay un pequeño problemita. Y es que el trim está un poquito muy bajito. Y el gabinete no cierra completamente. Entonces él está viendo a ver. Qué se puede hacer. Para subir un poquito el microondas. Ya se fue el señor. Y bueno. Nos arreglaron el bombillo este que no servía. Así que ya voy a quitar esto de acá. Esto manchó el gabinete. Tengo que tratar de limpiarlo. Este marcador o esta cinta no está tan buena. Lo manchó. Ay Dios mío. Voy a tratar de quitarlo ahorita. Pero no pudo poner el microondas como tal. Porque. Ah bueno. Ya les dije. Dijeron que van a venir mañana. Y nosotros según íbamos a ir a Orlando mañana. Entonces. Vamos a ver. Tenemos que ir porque las gallinas. Los huevos. Ay Dios mío. Necesito como un. El muchacho me lo mostró en estos días. Que. Porque también pasó lo mismo con este gabinete. Que dejamos una notica ahí. Y se quedó marcado. Y él me mostró algo. Un líquido. O bueno. Con Magic & Racer lo puedo pasar también. Pero no sé dónde. Dónde está. Y yo todavía sigo editando. Y tengo que ponerme a armar la cama. Es que se me va el tiempo chicos. Porque yo estoy editando. Después me pongo a lavar los platos. Después me pongo a. O sea. Yo sé. Una cosa. Después me pongo a abrir cajas. Y voy sacando. Y hago esto. Y después me pongo a hacer esto. Y después esto. Y así. Se me va el día. Ellos también ponen lo de aquí. Y chicos. Tenemos que ver. Porque. Que Peter lo estuvo ordenando. Y. Dice él. Que la compañía no le ha mandado. Ni un correo. Ni nada. De que ya se lo enviaron. Nada. 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 Entonces. Vamos a ver qué pasa. Porque. Ellos no los ponen también. El electricista. Ellos lo ponen. Pero sí. Voy a seguir editando chicos. Y aquí. Ahorita les voy a mostrar. Es que yo no les he mostrado. Como tal nada. Lo armamos. Y eso. Ahorita se va a mostrar. Obviamente puse aquí algunas cositas. Pero no. No porque va a ir ahí. O todavía no sé. Lo que voy a poner. O cómo va a ir. Solamente que. Lo quise poner. Como para. Porque lo estaba sacando. Como de las cajas. ¿Sabes? Por eso les digo. Que me pongo a hacer esto. Después a esto. Después voy a esto. Después voy a esto. Pero sí. Voy a seguir editando. Acá hay nuestro mueble. Que la verdad. Me encantó. Muchísimo. Todavía las almohaditas. Se deben poner un poquito más. Como fluffy. Hay unos que están. Como más gorditos que otros. Pero. Yo creo que poco a poco. Saben. Porque. Está nuevo. Voy así. Me estoy poniendo a recoger aquí chicos. Un poco. Esto no sé. Pero quiero barrer. Y no tengo una escoba para barrer aquí. Pero quiero recoger. Tenemos las pinturas ahí. Esto lo voy a llevar. Pero está pesado. Esto Peter pues lo está usando. Mis crocs. Tengo que estar pendiente. Porque. Acuérdense que estas cosas así de gomas. Con el sol. Se pone chiquito. Pero sí quiero barrer. Para que sea bonito aquí. Pero ya me voy a poner a hacer la cama chicos. Ahorita. Chau, chau. 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 me van a destrozar la puerta, chicos, especialmente Cora, está salte y salte y salte ahí, pero bueno, no me traje mis lentes, me duelen tanto los dedos, chicos, de tanto estar atornillando día y noche y bueno, pensar que todavía me falta, pero quiero ir a, no sé, a comprar algo para hacer algo rápido, así de comer, estoy pensando en decirle a Peter que hacer el tuna sandwich, algo rápido, entonces no tengo mayonesa, quiero también ir a comprar y leche, así que voy a aprovechar ahorita, bueno, voy a poner la dirección porque, oh, vi, esta es mi primera diligencia acá en la finca, no va a ser así como en Orlando que puedo ir así de una, puedo ir ahí cinco minutos, aunque este ya que me queda cerca y también yo vi, entonces me lo pongo aquí rapidito antes de salir, y también tengo que cambiar como, porque para Google mi dirección es la de Orlando, o sea, tengo que cambiarlo a esta, pero hay una tiendita mexicana que me gustaría también ir a ver qué tal, nunca he ido, creo que está casi casi al frente ya aquí, pero ese voy a ir ya otro día, ahorita quiero llegar y necesito mis lentes, quiero llegar y terminar la cama, ya casi casi la termino, hay dos cositas que me tienen así como que horrible, pero bueno, y todavía no he publicado el vlog, ya está listo en el canal, pero tengo que publicarlo y chicos, ayer de tanto construir, ya me duele la espalda y hoy también me duele ya, y cuando me tomo un tánero se me pasa, ayer ya me dio, voy a buscar en nuestras cositas de medicina, porque cada vez que armo algo, y yo pues quería ponerme a armar la consola, a lo mejor ni lo puedo hacer, no sé si me da tiempo lo voy a hacer, pero la consola me toma mucho más tiempo, la cama no me tomó tanto, tanto tiempo, fue rapidito, honestamente, o sea, al principio estaba yo como que enredada un poquito porque las fotos son como, o sea, como te explican un poquito raro, y entonces te dice, ay, utiliza la B, utiliza la C, utiliza la D, y cuando ves, ninguna de las piezas tiene como que el sticker con, con ese, con esa letra, saben, pero sí, ya les voy a mostrar, está, bellísimo, bellísimo, vamos a hacer nuestra primera diligencia aquí en la finca, sí pararme aquí en el Family Dollar, chicos, que en Jackie's, porque este está primero, y bueno, aquí vienen todo lo que necesito, lo que pasa de Jackie's es bueno, porque en Jackie's venden carne y eso, y aquí no, pero vendría más a este, porque Jackie's es una bodeguita, y es un poquito más costoso, por lo general, miren que lindo todo lo de Navidad, yo casi nunca he venido a este, a este, o sea, he venido para acá, pero no, casi nunca compro en el Family Dollar, pero miren, honestamente, aquí venden cosas mucho, mucho más lindas que en la tienda del dólar, o sea, se ve como de mejor calidad, oh my God, todo lo de Christmas, qué lindo, ok, pero a lo que voy, ay, miren, para la entrada, no puede ser, está espectacular, y yo ahorita con eso de la casa, no he tenido cabeza, para todas estas cosas de Navidad, pero qué lindo, pero sí, definitivamente aquí todo, o sea, la calidad es mucho mejor, obviamente porque aquí hay cosas de 5 dólares, como pueden ver, hay de diferentes precios, en cambio, en la tienda del dólar es solamente dólar 25, así que no podemos esperar tanto por la calidad, ay, yo creo que este es el que yo necesito, una flor de estas es, voy a revisar, pero si es, entonces ya sé que la puedo comprar acá, lo que pasa es que está como, tiene como rosadito, voy a revisar, pero se acuerdan que me hace falta una de estas, sí, de esas, me hace falta, pero blanca, que creo que es esta, pero este tiene un hito de rosado, pero bueno chicos, a lo que voy porque tengo que regresarme a terminar de hacer la cama, que es lo que quiero hacer, o sea, miren, aquí hay un montón de cosas chicos, súper chévere, ¿eh? esta va a ser mi tienda local, 100%, 100%, ah, ¿saben qué? es que no me gusta comprar así a lo loco tampoco, me gusta que las cosas me combinen y así, porque estaba pensando en comprar otro para limpiar los platos, pero no, yo ya tengo uno en mi Amazon, voy a comprar un tomato paste, o mayonesa también, y leche, creo que eso fue lo que pues vine a comprar por los momentos de lo que me acuerdo, así que déjenme agarrar la leche que debe estar aquí, el único problema es que aquí, miren, no venden la leche que normalmente tomamos, me toca viajar más para allá, todavía tenemos, no sé si comprar este, este también es bueno, pero es súper chiquitico, porque el que tomamos es otro, que también es lactose, voy a pensar a ver si me lo llevo, porque yo creo que mañana vamos para Orlando, no sé, bueno, vamos a ver, pero déjenme buscar el, el, ¿cómo se llama? la mayonesa y a ver si agarro la leche de una vez, me voy a llevar aquí uno de estos para comérnoslo con, yo sí, yo creo que voy a hacer un tuna sandwich, ah, yo voy a llevar pan también, y ya porque no me he podido concentrar en cocinar y como no tengo las cosas afuera, es un poquito pues difícil, lo único es que no sé qué llevarme, será un dorito yo creo, que es lo que me va a llevar, me hubiese gustado como un platanito o algo así, pero no, no tienen, también llevo servilleta, mientras voy caminando chicos, me voy recordando de las cosas que más o menos pues necesito, bueno, ya vámonos de regreso a casita, vámonos a terminar, porque me hace falta muy, o sea, me hace falta, me hace falta como dos tornillos que no puedo lograr meter, así que a terminarlo para tener camita, yo siento que ya hoy con la cama voy a dormir mejor que en el piso, saben, porque en el piso, como les digo, siento como una presión en la, sí, como una presión, como que estoy muy abajo, no sé, si serán cosas mías, ya va, tengo que ponerle acción chicos, porque yo sé llegar a casa de Yami, mi suegro, pero no, todavía no sé llegar de aquí a mi casa, no sabía qué cocinar chicos, pero Yami me dijo que, creo que me dijo que ella también iba a hacer pollito así desmenuzado, y eso es lo que estoy haciendo, y estoy haciendo la tajada aquí, bueno plátano, no solo decimos tajada en Venezuela, yo nunca lo hago aquí, yo normalmente lo hago en el air fryer, pero dije, voy a hacerlo aquí, y en el air fryer me gusta más porque lo hago en dos segunditos nada más, pero como no tengo afuera donde ponerlo, bueno sí, lo puedo conectar allá afuera, pero dije, no, voy a probarlo, hacer aquí en la sartén, a ver qué tal, así que pues, en eso ando, y vamos a comer tuna sandwich, pero cuando escuché que Yami dijo que iba a hacer lo mismo, dije, bueno, vamos a hacerlo, bueno ya vamos a cenar chicos sí, están comiendo muy buen provechito, ñom ñom, fuimos a caminar con los perritos, eh chicos, porque esa es nuestra nueva rutina, ya ven que como tal, ocho tiene como esa costumbre, y a cierta hora, especialmente cuando estoy comiendo, está como que pidiendo para salir, entonces pues nada, lo dejamos salir, voy a limpiar ahorita mi cocina, bien limpiecita, la dejo ahora, todo lo dejo bien limpiecito, nada, voy a hacer eso, y ya les voy a mostrar acá, quiero poner el colchón y se los voy a mostrar ahorita, pero tengo un dolor de espalda ya chicos, y le digo a mi mamá, y eso que solamente tengo 30 años, imagínate tú, y entonces ella me dice, no, eso también tiene que ver por lo de lo que te estás pasando pues, y es verdad, porque se acuerdan que eso por lo menos me jode un poco los huesos, entonces déjeme terminar de recoger aquí, limpiar aquí rapidito, y les voy a mostrar, porque necesito como les digo, que Peter me ayude a poner el colchón, bueno chicos, así quedó la cama, sí señores, le voy a poner más almohadas, yo tengo los otros cobertores que yo utilizaba, que eso solamente lo utilicé como para decoración, lo quiero poner aquí también, así que me faltan unas almohadas que quiero comprar también, pero no tan grandes, porque las que tenemos ahorita son unas queen, y pues se va a ver mejor, pero así se ve la cama, se lo voy a dejar abajito en mi cajita de información, está súper bueno y es un súper tubo, pero lo que sí les quiero confesar y decir es que me llegó sucio chicos, no sé si pueden ver ustedes ahí arriba, me llegó sucio, sí vi varias reseñas, creo que dos reseñas, que precisamente dijeron lo mismo, que les llegó sucio, muchas personas dicen que yo me quejo, que yo trato de buscar perfección, que esto y lo otro, yo soy una persona que siempre, si yo veo malos reviews, por alguna razón u otra yo siempre digo, ¿sabes qué? yo lo voy a ordenar porque seguramente o probablemente a mí no me va a llegar jodido, no me va a llegar así, etcétera, etcétera, eso es lo que yo siempre, siempre pienso, y siempre he tenido la dicha de que siempre que lo ordeno y hay personas que se quejan, a mí siempre me llega bien, esta es primera vez, pero bueno, lo bueno es que es de tela, y entonces puedo utilizar la maquinita esa que yo tengo, obviamente pues lo haré luego porque obviamente tengo que sacarlo y así, pero si la cama está súper linda, este cuarto es demasiado grande chicos, tenemos tantos espacios, y eventualmente lo que voy a hacer es que ahí van las mesitas de noche y voy a estar colocando, probablemente busque un dresser aquí, quiero ver qué tal, cómo se ven mis mesitas de noche y buscar un dresser que le combine, que vaya aquí y obviamente nunca están demás los gabinetes, mientras más storage uno tenga, mejor todavía, así que nada chicos, estoy encantada de cómo quedó y ya pues me pongo a hacer las mesitas de noche y como les digo, pues me gustaría ahí poner un dresser y aquí en esta esquinita a lo mejor ponga como una sillita o algo así, decoración bien lindo, vamos a ver qué pasa, o quiero poner, o no, ¿saben qué? voy a poner un olive tree ahí, hay uno que me encanta chicos, que es real, pero no sé la verdad, cómo me vaya a funcionar aquí, aquí le entra luz, le va a entrar luz un poquito, entonces estoy pensando en poner uno real, que lo vi que lo venden en Orlando, y me gustaría pues ir a cuando vaya a lo mejor a verlo, eso sí está un poquito más cariñoso, pero no sé, estoy debatiendo todavía si quiero poner uno de verdad, de verdad o pues uno de esos falsos, porque pues no tendré que preocuparme, que si le echo agua aquí adentro y eso, no sé todavía, pero sí creo que voy a poner un olive tree ahí en la esquinita y el dresser que les digo porque tenemos demasiado, demasiado espacio en este cuarto porque es grandísimo, pero bueno chicos, yo me voy a pasar, espero ustedes, gracias por estar aquí, gracias por el cariño, gracias por sus lindos mensajes siempre, la verdad, se los agradezco muchísimo, gracias por acompañarnos, gracias por todo, la verdad, se los agradezco desde el fondo de mi corazón, oh, ya va, déjenme mostrarles, quiero mostrarles que la cama va completico hasta ahí abajo, disculpen que esto está arrugado, se arruga demasiado esta tela, como estaba empaquetado, normalmente cuando la lavo, saco de una vez, no se arruga tanto, pero ya estaba lavada y así, pero les quiero mostrar que aquí abajo viene así, ven, súper súper chévere, pero sí, ahora sí me despido, les mando un besote y en donde quiera que estén, y nos vemos en el vlog de mañana, bye.